El programa de los primeros cinco ofrece los varios temas y ayuda para los niños pequeños de cero a cinco años, el programa de desarrollo que son clases de especialistas, el especialista que también ayudó a mi niño es para lo de ansiedad, por parte de mi coordinador yo recibo muchos consejos, uno de ellos es que me ayuda con el seguimiento de audición y visión, otra es que me ayuda también a coordinar las citas con la especialista de comportamiento, yo no pensé que la coordinadora me pudiera ayudar tanto y yo me siento segura con esos servicios. Con mi niño y me he dado cuenta ahora que mi niño ha cambiado, ya no es ansioso, yo te los recomiendo demasiado, son muy buenos. También me gustó que mi esposo haya cambiado porque me acompañó él también, mi esposo, porque también puede ir mi esposo. y él me acompañó y las costumbres que nosotros tenemos en nuestro país son muy diferentes. Y pues a mí me gustaron las clases porque ayudó a mi esposo, ahora el cambio lo veo en él y en mí también y en mi niño también. Antes yo pensé que yo era una mala mamá con mi hijo, la verdad, yo sentí que a mi hijo yo lo trataba mal, pero ahí me enseñaron a cómo educarlo con amor. Yo pensé que gritándole, hablándole fuerte, lo iba a enseñar, pero no. Se enseña con amor y ellos te ayudan a ser una buena madre, porque yo aprendí mucho. Porque tomé las clases de padres, sin esas clases creo que mi vida iba a ser muy trágica para mí. Yo no tenía la educación para poder ayudar a mi hijo y ellos me ayudaron a mí con los programas que tienen, las clases para padres, este, las especialistas que nos ayudan, tanto como a mi niño y a mí. Y ellos te pueden ayudar a ti en todo lo que tú quieras, porque depende de ti también si quieres ayuda, si tú lo pides. Gracias. 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 Gracias.